hola amigos en esta oportunidad les voy a mostrar una receta muy sencilla y sobre todo para los días de calor es que es muy muy fresca de modo que estoy seguro que les va a encantar es una ensalada de mango con palta bueno o aguacate como le llaman en otros lados cuáles son los ingredientes que necesitamos mango mango así como este está bien una par de paltas eso va a depender del gusto un ajo puede ser con tomate o también puede ser con tomate cherry en este caso le voy a aplicar de los dos unos limones una cebolla blanca o morada yo le sugiero morada si puede morada mejor todavía cilantro ya un par de semillas esto es optativo también ají jalapeño si no tienen ají jalapeño puede ser ají de cristal ya de ese amarillito que viene en vinagre no hay ningún problema sal pimienta y aceite de oliva así que ahora vamos con la preparación de los ingredientes bueno dentro del armado de la ensalada se pica una parte de la cebolla ustedes verán cuánto en cuadritos pequeños lo mismo se hace con el mango se corta un cuadrito pequeño el tomate cherry lo pueden partir por la mitad o en cuatro cuadritos se pico el ajo picadito fino y acá tengo el aguacate o la palta ya lista para también partirla en cubitos y vamos a también picar el cilantro así que cuando ya esté terminado les voy a mostrar cómo nos queda bueno ya estamos listos si se fijan ya están incorporados todos los los ingredientes los elementos si se fijan la vuelvo a comentar la cebolla el mango en cuadritos pequeños el tomate también se partió en cuadritos pequeños se le añadió también tomate cherry se puso el de cilantro que huele increíble se le puso también un poco de semilla de decoración cierto el jalapeño ya que lo ven ustedes ahí se puso un poquito obviamente todo esto es a gusto le puse también el jugo de limón la sal ya pimienta también está acá hay este un secreto a un poco de azúcar rubia o azúcar morena cuánto un poquito espolvoreles un poquito de control o yo listo eso es todo nada más esto le da le marca una textura totalmente diferente ya van a ver con azúcar rubia o azúcar morena queda muy rico y aquí le aplicamos un poquito de aceite de oliva y ahora simplemente nos dedicamos a incorporar todos estos ingredientes después les sugiero dejarlo una media hora en la en el refrigerador o la nevera ya para que esté muy fresco y van a ver que va a quedar con un sabor exquisito así es como queda esa es la apariencia y textura que alcanza esta ensalada bueno amigos espero que les haya gustado esta receta se las recomiendo es sencilla rápida de hacer y muy económica por lo demás así que nos estamos viendo en otro vídeo que estén muy bien adiós